El sábado anterior por la noche en control de carretera en Paso Canoas, oficiales de la Policía Profesional de Migración rescataron a una persona menor de edad costarricense sobre quien había una denuncia por sustracción, acompañada una mujer con pretensiones de sacarla del país por la frontera sur. La menor viajaba en un vehículo con una costarricense apellidos Duartes Sandí, quien no es familiar ni conocida, por lo que los oficiales de migración no les permiten continuar hasta realizar las investigaciones y coordinaciones correspondientes, ya que en los sistemas no se detecta alerta por esta denuncia de sustracción. Al consultar con el Organismo de Investigación Judicial y el Patronato Nacional de la Infancia, se determina que sobre la menor hay una denuncia de sustracción por una mujer, ante lo cual la Fiscalía ordenó que la menor de edad se ponga bajo custodia del PANI y se cite a la costarricense Duarte Sandí para la correspondiente investigación en ese ente judicial. La menor fue trasladada al hospital por los oficiales de migración, donde permanece para la valoración médica. La Policía Profesional de Migración mantiene operativos a nivel nacional de manera estratégica, los cuales permiten la detección de situaciones como las aquí descritas, antes de permitir la detección de aquellas posibles irregularidades de carácter migratorio. Con este caso, se logra poner en un sitio seguro a una persona menor de edad, en virtud de alerta policial, no obstante, como forma de continuar en las labores de control a lo largo de las fronteras, y en el interior del país se va a mantener operativos a lo largo de este, los cuales van dirigidos a la detección de flujos irregulares de personas migrantes, tráfico de personas, así como también trata de personas, y todos aquellos ilícitos de carácter migratorio, tales como ingreso o egreso de personas con documentos alterados o falsos, personas que no cumplen con los requisitos migratorios, o aquellas personas extranjeras que por su perfil se consideran un riesgo para la seguridad nacional, entre otros. Nuestro país posee un sistema de alertas de movimientos migratorios de personas menores de edad, el cual los protege de este tipo de acciones ilícitas, y es a través de la Policía Profesional de Migración que se detectan. Además, el personal policial migratorio se encuentra debidamente capacitado para brindar el abordaje y protección correspondiente ante este tipo de situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!